Es una pena, y estamos convencidos que los españoles no entienden absolutamente nada que vuelva ese Partido Popular más obsesionado en distanciarse de Vox que en distanciarse del Partido Socialista. Se apoyó al señor Feijóo en su intento de investidura. Se ha ofrecido todo tipo de acción coordinada, en concreto en el Senado, con iniciativas registradas. Se han apoyado las convocatorias para denunciar la amnistía, porque entendíamos que era lo que tocaba hacer, y entendemos qué es lo que toca hacer, apartar las siglas y defender la nación en un momento grave. Y entendemos que toda la oposición debe estar en eso. Resultado, ataques, desprecios y pactos con el señor Sánchez y con su mar. Pero, a pesar de la actitud del Partido Popular, nosotros queremos decir al pueblo español que Vox no va a dejar de pelear, que Vox no va a apartar su enorme responsabilidad en un momento tan grave como el que estamos viviendo. Vamos a seguir, por supuesto, ante una situación excepcional, no vamos a contribuir a lo que sí está jugando el Partido Popular, que es a normalizar una situación muy grave como la que estamos viviendo. Y, por tanto, vamos a seguir peleando en esas cuatro esferas, en lo que llevamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, liderando la batalla a nivel internacional, liderando la batalla a nivel judicial, liderando, por supuesto, desde los parlamentos y liderando también la respuesta que merece el golpe de Estado en las calles. Y, por supuesto, vamos a trabajar desde los gobiernos autonómicos y trabajando con esos líderes autonómicos con los cuales hemos llegado a acuerdos y estamos evidenciando que otra forma de hacer las cosas es posible para plantar cara al golpe de Estado. Gracias. 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 Gracias.